¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué se turba dentro de ti tu corazón? ¿Por qué has perdido la fe y la esperanza? Él no está muerto, él está vivo María Magdalena o a la tumba a visitarlo Y le pregunto ¿Dónde se lo han llevado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, él está vivo Él vive, él vive, él vive, él no está muerto Él vive, él vive, él vive, él no está muerto ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué se turba dentro de ti tu corazón? ¿Por qué has perdido la fe y la esperanza? Él no está muerto, él está vivo María Magdalena o a la tumba a visitarlo Y le pregunto ¿Dónde se lo han llevado? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está muerto, él está vivo Él vive, él vive, él vive, él vive, él no está muerto Ni la muerte ni la tumba, no pudieron retener Ni la muerte ni la tumba, no pudieron retener Él no está muerto, él está vivo Él no está muerto, él está vivo No es de madera, ni el bellezo No es de madera, ni el bellezo ¡Que bonito es! ¡A la presencia de Dios! Mienta la tierra Amados hermanos, en el infierno había fiesta Pero mi Cristo de pronto, resucitado de los muertos